Estas últimas semanas le hemos informado sobre extorsiones, extorsiones que sufren los bomberos. Ayer vimos el caso de una escuela en lo de Diegues, Fraijanes, donde también deben cancelar 20 mil quetzales a los extorsionistas. Pero todo esto ha derivado en acciones de los ciudadanos, como lo que ocurre en Tierra Nueva y otras colonias aledañas. Ahí tenemos uno de los pampletos que ha sido distribuido en redes sociales, pero también que ha sido colocado en los postes de las colonias, colinas y lo de fuentes. Ustedes pueden leer lo que dice ahí. Cholo visto, cholo muerto. Limpieza social, vecinos organizados. Esto es lo que está sucediendo en estas colonias y la situación podría agravarse, porque cada día los guatemaltecos se evidencian cansados y también ya no quieren seguir pagando la extorsión y ser víctimas de la ola de delincuencia que afecta a los ciudadanos. Lo hemos comentado, compañeros, y hemos visto también como en algunos casos los delincuentes son vapuleados, otras veces linchados por este tipo de situaciones. Los asaltos constantes, las extorsiones, esto ha derivado en que los guatemaltecos estén cansados y decidan tomar la justicia por mano propia. Uno de los comentarios que más llama la atención, Alexis, precisamente es que la población está cansada de tanta violencia. Vemos, de hecho, como los criminales prácticamente dejan evidenciados sus actos a través de las diferentes cámaras y no se hace absolutamente nada. Y ya lo hemos visto, pues a nivel departamental, también la conocida ley maya, ¿no?, donde el castigo maya, donde ellos precisamente les toman la justicia por sus manos. Sabemos que no es correcto, pero al ver lo frustrado de la población, al ver que no se hace absolutamente nada o que los ponen en prisión y al poco tiempo salen libres, pues ellos ya están cansados de todo esto y precisamente esto es lo que hace que circulen este tipo de volantes. Totalmente, Ingrid, es que toda la población se encuentra cansada ante esta ola de violencia, ante este flagelo, prácticamente todos los sectores ya han cometido o han sufrido la extorsión. Ya comentaba Alexis sobre una escuela, también sobre los bomberos, que ha sido algo que ha impactado a la población, que justamente se viralizó aquí a través de Telediario y como lo hemos dicho, pues la población ya completamente cansada de venir entregando prácticamente el dinero que cuesta tanto ganárselo con el sudor de la frente a personas que simplemente llegan a arrebatar las cuestiones a uno. Y hemos evidenciado también, don Francisco Olmeda, usted no me dejará mentir, familiares, personas que han tenido que salir del país incluso por miedo a continuar siendo extorsionados porque ponen algún pequeño negocio y rápidamente les caen los extorsionistas a cobrarles ese mal denominado impuesto y hay personas que prácticamente tienen que salir del país huyendo de vida de esto. Bueno, yo creo que todos ustedes tienen razón, la gente está desesperada, está molesta, ya no soporta más esta vida que llevan de extorsiones, de asesinatos, de abusos que cometen estos grupos criminales. Pero vean ustedes también, tomemos en cuenta una situación bien importante. Dentro de los linchamientos o personas vapuleadas pueden haber inocentes. De otra situación es cuando estos grupos abusan. Se han conocido muchos casos en los cuales ellos ya llevan, como decimos, el buen chapín, agua a su molino. Y de una u otra forma buscan algún protagonismo e inclusive pueden cometer abusos en contra de la población. Entonces toda esta situación es de verla muy seriamente porque es importante que la gente se organice, es muy, muy importante y sobre todo que de una u otra forma principien ya a tomar medidas que sí existen. Sí ellos pueden ser asesorados y tener un sistema de alarma, un sistema de respuesta inmediato contra las extorsiones y contra los asesinatos. Pero hay que tener mucho cuidado con esto para evitar también en algún momento que se abuse o que personas inocentes puedan perder la vida sindicados de algún delito que inclusive no cometieron. Pero esta es una situación que les indico bien difícil, bien complicado, pero hay que tomarlo muy en cuenta. Porque cuántas veces no se ha conocido que una persona porque atropella a alguien en una comunidad lo han linchado y lo han quemado. Este tipo de situaciones se dan comúnmente. Entonces creo que dentro de la desesperación de la población que tiene toda la razón hay que tomar muy en cuenta también esto en cuanto a preservar la vida de los seres humanos, de los guatemaltecos. Porque en cualquier momento, inclusive cualquiera de nosotros puede ser víctima de una situación similar. Lo ven que entra a una colonia, bueno, lo señalan de que va a extorsionar, aunque no sea así y en su momento puede ser asesinado. Sí, han habido confusiones de situaciones donde han creído que pertenecen a alguna banda de secuestradores, principalmente en sitios turísticos. Por eso es muy importante que estos comités sean regulados. Existe la asesoría y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil para que actúen bajo el margen de la ley y lo que a ellos les permite y no cometer abusos en contra de la ciudadanía, ni tampoco los cobros que en muchas ocasiones ellos solicitan para de alguna manera poder ellos contar con todo el equipo tecnológico para hacer el patrullaje. Pero hablamos de que este tipo de cobros no son permitidos y muchos se han visto beneficiados con este dinero que de buena fe los vecinos colaboran para que se puedan realizar estas labores de patrullaje. Lo cierto es que este tipo de volantes están circulando y son cada vez más las comunidades que se están organizando y que lanzan este mensaje. Y puede ser disuasivo. Solo muerto. Puede ser disuasivo. Definitivamente porque tiene que haber temor, porque en su momento sí lo van a hacer los vecinos. Y como les digo, tienen razón, porque si la autoridad por una u otra razón no está competente para poder cubrir todo el territorio y los lugares afectados, las personas lamentablemente toman estas medidas. Y saben una cosa compañeros, de hecho a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo creo que si no estoy mal es en San Pedro o Zacatepeque, si ellos hacen los conocidos patrullajes con palos, piedras, bueno de todo. Si ven a la persona en el lecho, ellos toman las riendas. Ahora si se presume o si solo tienen las sospechas, lo que hacen es de igual manera agarrarlo y llevarlo a las autoridades. Pero llamaba mucho la atención que decían, pero igual las autoridades solo medio los revisan y los dejan libres y no hacen nada. Entonces lo que ellos estaban buscando era precisamente erradicar la violencia. Entonces esto llamaba la atención porque también nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, la violencia genera más violencia. Y al final pues las personas ya andan hasta con temor. Precisamente por lo que usted decía, don Francisco, porque pues no sabe en qué momento realmente es un delincuente o es una persona que se extravió, fue a dar a este lugar. Y pues, pero también tenemos que tener muy en cuenta que se nota lo que uno quiere hacer. Se nota cuando es un turista, se nota cuando están perdidos y se nota cuando hay maldad. O lo que dices también, según el volante este que anda circulando, que dice Cholo visto, Cholo muerto. Obviamente pues tal vez es un poco más fácil poder diferenciar a este tipo de personas. Algunos llevan incluso los tatuajes en la cara que representan muchas veces que han asesinado a personas. Sabemos que los vecinos también pues conocen su colonia. Podrían saber qué personas son las que normalmente transitan por allí o qué personas de verdad están dedicándose a delincir en las mismas. Ya lo decía tú también, lo comentaba Alexis, cómo es importante que esos comités de vecinos se logren organizar en conjunto con la Policía Nacional Civil para no caer en ilegalidades. Y además sabemos de las falencias de la Policía Nacional Civil. Son pocos agentes en comparado a la cantidad de delincuentes que hay en nuestro país. Bueno, pues este es el mensaje. Le estaremos dando seguimiento a toda esta denuncia ciudadana y también las acciones que tomarán las autoridades para el resguardo y la protección. Tomando en cuenta también que ya estamos próximos a que se pague el aguinaldo. Y como ustedes recordarán, siempre que existen este tipo de pagos que reciben los trabajadores como bono 14, aguinaldo o también en época de verano, que ya estamos próximos al mundial, pues los extorsionistas han ideado cobrar este tipo de bonos que les han también puesto nombres que de alguna manera causan chiste, pero también indignan y hay que tomarlo muy en serio. El bono mundialista, el bono de verano, el bono del aguinaldo, el bono de 14. Navideño. 14, sin valga la redundancia. Y discúlpame que te interrumpa, pero en los cerritos, esto es aquí en el Pajón Santa Catarina Pinula, está igual. Hay unas mantas donde dice marero visto, marero muerto. Así fue lo que salió ya publicado, ya lo dieron a conocer los vecinos, están dispuestos a todo. Y estas situaciones, como te digo, son bien peligrosas. Sí, peligrosas. Bueno, 6.24, seguimos entonces con más actualizando información.